Hola, ¿qué tal amigos de Libero? ¿Cómo están? Les saluda Karen Wu. A continuación les presentaré los partidos que podrán seguir en el minuto a minuto de Libero para este descentralizado cero. El día sábado por la fecha 22 del descentralizado 2011 puede seguir el partido entre León de Guadalupe recibiendo la Universidad San Martín desde la 1 y cuarto de la tarde. Luego puede seguir el minuto a minuto del partido entre Sport Boy y Universitario de Deportes que se juega desde las 3 y 30 de la tarde. Además no te puedes perder el minuto a minuto de Libero entre Elianza Lima y la Universidad César Vallejo desde las 6 de la tarde. Mientras que para el día domingo, enganchate con el minuto a minuto del partido que disputarán Unión Comercio y Cienciano desde la 1 de la tarde. Mientras a la 1 y 30 de la tarde Melgar recibe a Juan Aurich. Asimismo en el minuto a minuto de Libero puedes seguir el partido entre Sporting Cristal frente a Antigas desde las 3 y cuarto de la tarde. También podrás seguir desde nuestra página web el partido entre Sport Juan Cayo y Cienciano desde las 3 y 45 de la tarde. Por último, el día lunes Alianza Atlético recibe a Cobresol desde la 1 de la tarde. Eso es todo por el momento. No te olvides de seguir los partidos de fútbol a través de Libero en el minuto a minuto. Y también nos encuentras en Facebook como Diario Libero y en Twitter como Arroba Diario Libero. Gracias. Gracias.